Hoy es miércoles 14 de diciembre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Esta vía que comunica Valledupar con los corregimientos del norte y sur de La Guajira se encuentra bloqueada por indígenas arhuacos quienes exigen la presencia del gobierno nacional ya que actualmente no cuentan con la certificación por parte de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior que reconoce al cabildo gobernador elegido hace algunos meses por los mamos de dicha comunidad. La motivación de esta movilización ha sido porque nuestras autoridades en conjunto con los mamos y miembros del pueblo arhuaco pues han tomado la decisión ya hace más de siete meses de elegir a nuestro gobernante y sin embargo el gobierno nacional en cabeza del Ministerio del Interior se ha negado a registrar a nuestro representante y esto ha hecho que se vulneren derechos como a la educación, a la salud que nuestros jóvenes no pueden acceder a estudios superiores porque necesitan un certificado del cabildo gobernador no han podido que se certifique pues nacimientos de los niños y por ende pues no tienen acceso a la salud y todo esto nos ha hecho a que exista una ingobernabilidad dentro del pueblo arhuaco y necesitamos una respuesta al gobierno nacional. Nosotros el llamado que les hacemos es a levantar este punto de bloqueo y que definitivamente podamos darle también la tranquilidad a esas personas que vienen a realizarse también cualquier tipo de procedimiento a tener el derecho también a movilizarse hacia la ciudad. En la ladrillera ubicada en cercanías al barrio Luchito del municipio de Agustín Codazzi Cesar un joven de 26 años conocido como El Rey fue asesinado de varios impactos con arma de fuego el hoy fallecido fue identificado por sus familiares que llegaron al lugar de los hechos como Reinaldo Arrieta Funcionarios del Instituto de Recreación y Deportes del municipio de Chiriguaná exigen el pago de salarios atrasados. Son varios los contratistas, alrededor de más o menos 30 contratistas que están en esta situación pero en este momento estamos haciendo presencia en la alcaldía 13 personas queremos pronta solución, queremos que nos paguen todos los meses adeudados. Habitantes del corregimiento de Zapatosa en jurisdicción del municipio de Tamalameque piden que las vías principales de esa población sean pavimentadas ya que están llenas de cráteres. Por este sector y por muchas calles no se puede pasar como lo acabo de decir en invierno es peor, están llenas de agua. Bueno pero siquiera algunos metros, pero siquiera las calles están a la que está peor en el estado de esta. Por aquí no pasa ni una bicicleta, quiero hacerle un llamado e invitación al alcalde del municipio de Tamalameque y el gobernador de Cesar para que solucionen esta problemática. Samuel Morales y el acordonero Jim López oficialmente hacen unión en la música vallenata. Esta es la primera fórmula del hijo de Caled Morales quien a su estilo busca representar el legado de su padre. La unión se dio gracias a la canción Regalo de Navidad porque nos conocimos haciendo música realmente. Y ya comienzan a brillar las estrellitas, las estrellitas de otra navidad.